Cumplimos la promesa de ser el canal del Aquí te ves y de Aquí se ven todos los deportes al cubrir por 15 días el Festival de Festivales, donde no solo se vieron los jugadores sino todas las emociones que acompañaron sus familias. Cubrimiento periodístico y especial de las 19 modalidades deportivas que tuvo este año el Festival de Festivales pero en especial la transmisión de 11 deportes diferentes en nuestras pantallas. Tuvimos patinaje, porrismo, tenis de mesa, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, dos transmisiones de baloncesto siempre buscando que estuvieran tanto los niños como las niñas en nuestras pantallas. Todas las historias, las caras, las sonrisas, las lágrimas y hasta las disculpas se vieron en las diferentes pantallas de Telemedellín, un sistema multiplataforma y multiformato. Mami, primero que todo, gracias por permitirme, a veces me porto muy mal contigo, pero perdóname, te amo mucho y sabes que estás en mi corazón. Y cómo no, las famosas dedicatorias que acostumbran a ser los deportistas cuando tienen un triunfo. En este caso, el protagonista es el abuelo, inspiración para Juan Sebastián. Lo quiero mucho y gracias por este torneo, me quería ver, pero me está viendo desde el cielo. El equipo de Telemedellín Sports acompañó cerca de 56 partidos del baby fútbol, nueve deportes diferentes al fútbol y transmisiones por más de 120 horas.